Mira lo que dice el ministro de defensa, Greimer. El ministro de defensa, Paulino Sen, a la declaración precisamente... Claro, pero si ya lo lo dijo, teniente general... Eh, precisamente... ¿Y si no me correspondía? ¿De qué? ¿No me correspondía decir? Precisamente, es la labor del ministerio de defensa porque ante una situación de un desbordamiento de la violencia, una de las cosas que este país daña lo que son los reclamos populares es que vinculan la violencia con el reclamo popular. O sea, como que no se puede lograr un... En paz. Sin acciones violentas. Entonces yo creo, yo creo que eso... Pero hay mucha gente que aprovecha también la cultura. Exactamente. Hay algunos que lo hacen, la mayoría aprovecha la cultura para hacer desorden. El vandalismo, el vandalismo se aprovecha. Es un pueblo que no reclama, que se duerme, que no hace sus exigencias, es un pueblo que será pisoteado toda su vida. Así es. Ahora, si se quiere hacer un paro de transporte, usted para el transporte. Si se acabó. Si quiere hacer un paro comercial... Pero no hay que ir a la violencia, no hay que ir a la violencia. Si quiere hacer un paro comercial, tú cierra el comercio. Bueno, pero está garantizada la seguridad, que es lo importante.